Ignacio, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola, muchísimas gracias a usted por la invitación. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, al inicio del programa hablábamos que siete equipos están, digamos, compartiendo la punta de la tabla de posiciones con cuatro unidades y uno de ellos es Alianza Atlético de Suyana. Tú has sido un hombre importante en que se pueda conseguir, en que el equipo vaya mejorando porque no arrancaron bien en el año y día a día el equipo ha ido evolucionando, los jugadores compenetrándose más, comprendiéndose más y tú eres uno de los jugadores, creo yo, más importantes ahora de Alianza Atlético de Suyana. ¿Cómo sientes esta evolución del equipo? No, creo que de comienzo de temporada nos costó un poco la adaptación al campeonato, a Liga 1. Veníamos con una base de Liga 2 y después, a medida que fueron pasando los partidos, las incorporaciones y la experiencia que supo incorporar el presidente, creo que a partir de ahí se lograron, nos trazamos objetivos y saber a lo que estábamos jugando, ¿no? Y creo que a partir de ahí fuimos tomando conciencia de que si no se puede ganar, no se puede empatar, digo, no se puede perder, así que a partir de ahí, ¿no? O sea, recatar cualquier puntito para lograr el objetivo, que lo principal es, principalmente salvarse del descenso y a partir de ahí, ver los objetivos que tenemos por delante, ¿no? Ignacio, ¿cómo estás? Buenas noches, te saluda Bruno Ginocchio. Si sigue en ese camino, fecha a fecha, ¿quién sabe si de aquí a fin de año logra clasificar a un torneo internacional? No, buenas noches, Bruno. No, obvio, ni que hablar que es partido a partido, ¿no? Ya ahora esta segunda fase lo tomamos así, con la UC nos escapó sobre el final, pero bueno, por lo menos se sumó, un punto importantísimo con un equipo grande. Ahora se sumó el Atreco con Cayo, otro equipo duro. Y bueno, todos los partidos van a ser duros, ¿no? Creo que ir partido a partido, no va a hacerse entrar y sumar la cantidad de puntos que, si Dios quiere, después a final de temporada, ¿no? Podamos trazar los objetivos que una competencia internacional sería fundamental para el club, ¿no? Ignacio, en la próxima fecha enfrentarán a la Universidad César Vallejo, un equipo muy duro, ¿no es cierto? Un equipo que juega muy bien al fútbol, que ha sido uno de los candidatos también para llevarse la primera fase. ¿Cómo ves este partido? ¿Ves, normalmente ves los partidos has visto a la César Vallejo? ¿Cómo lo ves? No, o sea, siempre seguimos, como te digo, vamos partido a partido, ahora creo que a partir de mañana, o recuperamos a partir de mañana, nos vamos a enfocar de lleno en este equipo, sabemos que es un equipo duro, siempre pelea arriba, está entre los cuatro y los tres primeros, siempre clasifica a Copa y obviamente va a ir a jugar su partido, ¿no? Contra nosotros, nosotros sabiendo a lo que jugamos tendríamos que plantear un sistema de juego para lograr, conseguir la victoria o sumar, como te dije anteriormente, sumar como sea. Ignacio, ¿sientes que una de las mayores virtudes del equipo, y no me refiero a la fase 2, sino desde que arrancó la temporada, es el bloque defensivo? Defender bien y después de eso intentar conseguir algún buen resultado, sobre todo positivo, en ofensiva. ¿Lo percibes así? No, Nicolás, es como te digo, que al principio del campeonato cualquier error que teníamos lo pagábamos caro, y ahora a partir de eso intentamos de solventar la defensa, ¿no? De hacernos fuerte, de con el cero en el arco, sabemos que para adelante 1 a 0 ya son tres puntas, ¿no? Entonces lo principal es mantener el cero, a raíz de eso intentamos de crear las situaciones de juego, ¿no? Sí, en el primer partido, justo me estaba acordando del primer partido contra Universitario Deportes, que sobre el final la U logra empatarlo, ¿no? Realmente en la segunda mitad, Butrón replantea muy bien el partido y estuvieron a punto de ganarlo, ¿no? No, sí, se nos escapó por poco. Tuvimos, creo que tuvimos chance también de poderlo haberlo liquidado antes, pero bueno, viste, son partidos complicados, la tensión de juego con un equipo grande, viste, que te lleva a eso, ¿no? Te lleva a eso y a lo último se nos escapó los tres puntos que a esta altura no serían otra cosa, pero bueno, por suerte rescatamos un puntito que fue valioso. Entonces, ¿sientes que Alianza Atlético de Suyana le está costando en los arranques de los partidos? Por ejemplo, te cito lo que pasó con la U, empiezan perdiendo, un gran replanteo, le dan vuelta por ganarlo y se lo empatan sobre el final. ¿Lo ves así también? Sí, lo veo así, lo veo así, o sea, nos está costando los primeros 15 minutos, creo yo, 20 de juego hasta que entramos al ritmo y a partir de ahí creo que ahí empezamos a imponer nuestro juego. El partido pasado también nos pasó un poco lo mismo, pero creo que son cosas para corregir y creo que estamos a tiempo, ¿no? Estamos a tiempo y esperemos que no nos pase más eso, ¿no? Bueno, ahora en esta fase 2 es un torneo más largo, ¿no? Al principio la fase 1 fueron nueve partidos, ahora es todos contra todos, es un torneo más grande, más largo, más partidos, de hecho hay que estar muy bien preparados físicamente para que no les pase factura esto, ¿no? No, Nicolás, ahora se viene una cedilla importante, jugamos sábado, miércoles, domingo, son partidos de mucha tensión, ¿no? En muchos los físicos van a influir bastante ahí, así que hay que estar preparados mentalmente, físicamente para lo que viene, porque como te digo, cada partido para nosotros, una final, cada punto, oro, así que lo intentamos de trabajar así, así que hay que preparar de la mejor manera, ¿no? Lo que viene. Ignacio, permíteme hacerte la última consulta, ¿la tapada a Valoyes fue la más difícil en el último partido ante Huancayo o hubo otra? No, creo yo que esa tapada justo me agarra bien parado, ¿no? Que me da la chance, si bien fue una pelota rápida y venía de una jugada que va al segundo palo, pega y... pero me agarra bien parado, creo que la de Ruti, la del primer tiempo, que me la tira cruzada, creo que fue un poquitito más complicada, ¿no? Porque viste que no sabía para dónde iba a disparar, me la cruza y logro meter la mano, creo que fue un poquito más complicada, pero también fue dura, ¿no? Esta última etapa. Qué difícil la tarea de los porteros, ¿no? Porque uno piensa a veces que los jugadores en realidad son los que más entrenan, los que más se preparan en el físico, pero el entrenamiento de un arquero es durísimo también, ¿no? Para trabajar la potencia en las piernas, los reflejos, ¿no? No, sí, Nicolás, Nicolás, y hay que estar bien preparado psicológicamente porque viste que a veces no te llegan, no te llegan en todo el partido y una pelota puede ser gol o la puedes tapar, ¿no? Y tenés que estar preparado para esa pelota. Así que es complicado, es complicado, pero es lindo también a la vez, es un lindo desafío que la verdad que por suerte viene saliendo todo bien. Ignacio, la posición del portero es la más difícil, la más complicada, ¿no? Porque dentro de un equipo titular pueden fallar los otros 10, pero si se equivoca el arquero va para adentro, no hay más. No, Nicolás, Nicolás, o sea, es una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad y como también que cuando tenés un error que suele pasar o tenés que estar preparado para la siguiente jugada, no te podés quedar con el error que tuviste porque te puede pasar factura, ¿no? Y también es un juego, ¿viste? Mental, tanto de lo físico como mental, ¿no? Estás preparado siempre para la siguiente jugada, ¿no? Así que es un lindo, a mí siempre me gustó el arco, de chico, siempre fui al arco, nunca tuve un proceso de jugador, así que es algo que ya lo tengo incorporado, ¿no? Y hay que tener también la capacidad y la inteligencia emocional, digo yo, ¿no? Para pasar la página rápido cuando cometes algún error y salir de ese momento rápido, ¿no? Para el siguiente partido, porque si no te quedas una semana sin dormir. No, es complicado, pero mismo para el siguiente partido, sino también que en el mismo partido, ¿no? En el mismo partido, exacto. Te queda eso y tenés que corregir rápido y sacarte eso de la cabeza porque si te quedas pensando, podés cometer el mismo error, ¿no? Obviamente, como ha pasado. Así es. Nacho, ¿cualquero preferido del extranjero al cual haya sido siempre? Seba Viera, Uruguayo, el hijo de Mario. Ah, Seba Viera, el hijo de Mario, claro. Muy conocido. Y el ángel del arco. Muy conocido en Colombia y por muchos años, ¿no? Con un nivel estupendo y tapó en España también. Claro, y cuando yo empecé, o sea, obviamente, cuando seguíamos la selección, él fue el arquero de la selección con mucho tiempo, tapó nacional de Montevideo y siempre con su gorra y ahí le quedó el ángel del arco, ¿no? Así que es una referencia que siempre tuve. Muy bien, Ignacio, muchas gracias por haber estado con nosotros y suerte para lo que resta del año, para Alianza Atlético y para ti, por supuesto. Por tu abrazo, Ignacio. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande. Muy bien, vamos a hacer ahora una breve pausa y regresamos con lo último. No se vaya.